Comisario, ¿qué es lo que la gente nos está escuchando hasta la mañana? Quiere saber, y nosotros también nos preguntamos, yo tengo que viajar, hay mucha gente que va a salir a viajar, va a recorrer las rutas de Córdoba. Además del carné, de una tarjeta verde, ¿cuáles son los otros detalles? Por ejemplo, ¿la caminera pide una revisión técnica vehicular? ¿Aquí en la provincia se pide eso, como en Santa Fe o Buenos Aires, o todavía no es riguroso? Bien, yo creo que es muy importante hacer esa diferencia que vos hiciste. Yo lo que te voy a comentar es lo que hace Córdoba, caminera de Córdoba. Hay que tener en cuenta que otras fuerzas que salimos de la provincia, o en la misma provincia, te pueden controlar otras fuerzas y te exijan otro tipo de documentación. Lo que es caminera de la provincia de Córdoba no controla el ITV. La caminera hoy en día está haciendo hincapié en licencias de conducir, que estén habilitadas y al día para el vehículo que se conduce y que no estén vencidas. Documentación del vehículo, lo que es tarjeta verde, seguro, y bueno, que tenga la patente colocada, más allá de las luces, el uso del cinturón, medidas de seguridad en sí del vehículo. La caminera únicamente hace hincapié en eso, está haciendo muchísima hincapié en lo que es alcoholemia. Alcoholemia. Alcoholemia, hay que tener en cuenta que caminera es tolerancia cero, lo que es la provincia de Córdoba. Claro. Por ahí en el ejido municipal se puede malincuertar, porque por ahí uno está acostumbrado en el ejido municipal, dice, no, pero me permiten 0,2, 0,4. Claro, claro. Sepa que en la ruta es tolerancia cero, en ese sentido la caminera está haciendo mucho hincapié en lo que es alcoholemia. Respetar las velocidades máximas, eso también tengan en cuenta que hay radares en varios lugares, y son radares móviles que los pueden encontrar en cualquier lugar. Ahora, esto, perdón comisario, esto que decía de hay que aclarárselo a la gente porque se vienen las fiestas y todo eso, y bueno, hay de todo en la ruta, ¿no? Sí. Así que, ojo, que ahí yo le dije el otro día, van multas hasta 120 mil pesos por alcohol en ruta. La verdad que sí se han modificado ahora estos últimos días y hay una que llega a ese precio, Rodrigo. Comisario, existe todavía, tenemos un drama con el tema de la tarjeta azul ahí. Yo el otro día, por ejemplo, escuchaba a alguien en un video que decía que en el territorio argentino ya no es utilizable, ya dice que el otro con el carnet y con el acompañante, el dueño del vehículo al lado puede manejar. ¿Cómo es eso de la tarjeta azul? Mire, lo que, insisto, caminera de Córdoba, caminera controla. La tarjeta verde, si la tarjeta verde no está vencida, al vehículo lo puede manejar cualquier otra persona. O sea que, a ver, pará, vamos a hacerlo gráfico. Vos me das el auto a mí, yo tengo carnet y ando con tu tarjeta verde, ¿puedo andar? Que no esté vencida la tarjeta verde, podés andar tranquilo. Ah, bien, bien. Si la tarjeta verde está vencida y yo voy a tu lado como titular, no va a tener ningún inconveniente. Ajá, o sea, si la tarjeta verde está vencida, pero va el dueño... Va el dueño del vehículo, no hay problema. Bien, bien. Ahora, si la tarjeta verde está vencida y el titular no está en el vehículo, le hace falta lo que es tarjeta azul. Bien. Bien, me preguntan acá, me preguntaron hoy temprano, comisario, ¿cuál es la edad para la sillita? Que siempre hay un problema con eso. ¿Hasta qué edad los niños pueden ir? Diez años. Diez años los niños deben ir atrás. En este sentido, insisto, caminera de Córdoba. Sí, sí. Si bien la ley dice que tienen que ser dispositivos homologados y toda la cuestión legal, hoy en día hay muchos, los denominados bústeres o que son una elevación del asiento, que tiene ahí una medida para pasarle el cinturón en donde el niño o quien sea queda un poquito elevado, el cinturón de seguridad lo toma de manera correcta, no le aprieta el cuello ni nada de eso. Creo que va todo de acuerdo a la contextura física del niño. Claro, claro. Pero en ese sentido también se puede usar, mientras vaya bien con las medidas de sujeción y que no pongan en peligro en una frenada que lo tome del cuello, por decir una cosa, sino que lo tome en el lugar donde corresponde, por arriba del hombro y que atraviesa hasta la cintura, por el medio del pecho no va a haber ningún problema. Comisario, ¿se acuerda que en algún momento, seguramente lo tendrán en la memoria, tendrías que llevar sábanas, todo eso, ¿todavía se sigue pidiendo o no es obligatorio? No, 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 estas cuestiones no se piden. Son cuestiones que a la gente le pueden llegar a su falta, lo que es un matafuego, una baliza, las balizas triangulares, todo eso, un gato, la capa mortuaria, la que vos me decís. Sí, sí. Todo eso, el botiquín de los primeros auxilios, son todas cuestiones que el conductor puede, ojalá que no, pero puede llegar a utilizar, entonces como medida de seguridad. Pero en un control de policía caminar no se lo van a estar. Ajá, o sea, no significa multa no tenerlo, digamos. No, 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 no se lo van a exigir. Bueno, yo le decía... La recomendación quizás me vaya un poco del formalismo. Sí. La recomendación, yo por ahí cuando hablo con mis amigos y lo que siempre digo, no pelear con el efectivo que está haciendo el control, obvio que si te hacen una multa mal hecha, sí, está en todo tu derecho de en ese momento discutirla. Pero si vos sabés que vas a mi infracción, por ahí no discutirla porque generalmente se termina pidiéndote todo, ¿me entendés? Claro, claro. Está bien lo que dice el comisario porque se pone la capa del vecino del tipo de a pie. Está bien lo que dice. No discutan porque te van a pedir hasta el último... El carrer de vacunación. Claro, el seguro dental te van a pedir. Así que por las dudas no te pongas... Hay que decirle que está bien, si querés firmar, firmá, si no firmá, no firmá, listo y otra cosa. Porque hay que, otra vez con capa del vecino comisario, van a empezar a ser más exhaustivos los controles por estos tiempos, se empiezan a replicar. Y la verdad que al haber mucho más afluencia de vehículos en las rutas, van a ser mayores los controles, pero no con la idea de buscar el tema recaudación para que se entienda, sino hacer hincapié en seguridad. Por eso te digo, la caminera únicamente le va a estar exigiendo licencia, seguro, que valgan con las luces encendidas y el cinturón colocado. Si van con eso, van a pasar un control caminero sin ningún problema. La cuestión polarizado, comisario, ¿eso tampoco significaría un problema? Y ahí hay una cuestión, porque por ahí vos vas a hacer una inspección técnica vehicular y pasas la inspección y después en un control por ahí te lo terminan pidiendo, pero no va a ser una exigencia en un control de policía caminera. Dentro de todos los controladores que hay, yo del otro día puse en el puesto número uno a Tucumán, usted ha andado por el país, ¿quiénes son los más jodidos para controlar? Yo puse a Tucumán el otro día. Mire, yo para el lado norte no he ido, pero para el lado de misiones que tenés que atravesar entre ríos, todo eso, la verdad que ahí no es jodido. Está jodido. Me ha tocado que me han pedido todo. Todo. No, dijo usted yo soy comisario o algo, ¿no sacó chapa? No, no, no. No, no, no. Por las dudas, porque fue ese peor. Claro. Pero no, es verdad lo que dice. Bueno, nosotros fuimos a Paragüey, la final de Colón, por suerte no tuvimos que pasar, porque éramos muchos, eran 40.000, ¿te imaginás que ponían a controlar 40.000? Claro, ponían a controlar todo. Claro, migraciones, pero si no, te revisan todo también. Sí. ¿A dónde dice Meli? ¿A dónde es jodido? En San Luis y San Luis, Mendoza, todo eso también. Sí, sí, pero yo puse el otro día Tucumán en Buenos Aires y en Santa Fe, yo le aclaraba a la gente, le aclaraba, no tenés la revisión técnica, te llevan el auto. Claro. Te llevan el auto. Sí, sí, sí. Sí, por eso son otras fuerzas. Acá Caminera en Córdoba no lo está exigiendo. Yo creo que Caminera está haciendo más hincapié en lo que te decía recién, en seguridad. Por eso te exigen la luz, el cinturón, el respetar la velocidad, no adelantar en doble línea, el tema del alcoholemia cero, todas esas cuestiones, sí la está manejando Caminera. Comisario, ¿existe aquí en la provincia la fotomulta? ¿Hay acá en la provincia de Córdoba? No, no, no tengo conocimiento de que haya acá, no sé en ejidos municipales en particulares, pero lo que es provincia no tengo registro de algo. ¿Qué es lo que le da? Gracias por ver el video.